Desde el movimiento estudiantil revolucionario del bloque estudiantil universitario del Táchira estamos hoy todas las casas de estudio, nos encontramos aquí los compañeros del IU, de la UPEL, de la UNEFA, de la UNED, de la ULA del Instituto de Mejoramiento Profesional de San Cristóbal, en función de qué, de salir a la calle a protestarle a ustedes ciudadanos alcaldesas inmoral, irrespetuosas, que ha venido asumiendo papeles en contra del pueblo de San Cristóbal ¡No a los huecos! 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 Pedimos al pueblo, a la ciudadanía que se manifieste, porque no es posible que este pseudo dirigente de la derecha como es el presidente del sindicato del transporte, cada vez que quiere nos humilla Nosotros creemos que antes que el transporte público decrate un aumento, nosotros deberíamos participar en esas mesas de negociaciones que solamente se han discutido entre el gobierno local, que sería la alcaldía, y el gremio corrupto, mafioso que dirige el tema del sindicato de transporte en el estado de Pacho El transporte público funciona mal, no funciona hasta la hora que están establecidas A los estudiantes siempre le colocan una máquina y le colocan pero para poder recibirle la tarjeta o sea, hay muchas razones objetivas que nosotros queremos que tienen que corregirse para que se pueda decretar un aumento de pasaje en el municipio ¡Vengan a tu derecho! Estamos cansados de estar viniendo, viniendo, cuidando el oficio, pero no costa atención. Por eso hoy nos dirigimos toda la unidad estudiantil a su casa de trabajo para hacerle un llamado de verdad, para que sea consciente con nosotros los estudiantes. El Germán Duarte, que es el que supuestamente es el presidente del sindicato de transporte, ese sí es un dictador porque alguien lo eligió y tiene muchos años dirigiendo los malandros de transporte de San Cristóbal. El gobernador los llama a diálogo y a paz, porque ellos se benefician de caucho con la probaduría que tenemos allá en Barrancas. Le da caucho, le da aceite, todo eso es broma, y más. Fondur, gracias a Fondur tenemos transporte renovado y nuevo. Empezaron adentro a los dirigentes estudiantiles de cada casa de estudio, empezaron ellos con los actos de provocación hacia nuestros compañeros, incluso empezaron a agredirnos con objetos desde adentro de la sede, hacia afuera, hacia los participantes de dicha manifestación. Pero usted sabe que es un estudiante pacífico, un estudiante revolucionario, nunca cae en provocaciones, es una derecha fascista. Venimos en protesta, en reclamo del aumento excesivo del pasaje, ya que en Gaceta Oficial como tal debe haber un 30% del aumento del pasaje, cuando ellos están aumentando más del 30%. Suben alrededor de casi que 5 bolívares, de un solo, como dicen, empujonazo el aumento del pasaje, pero la gente piensa que el pueblo está dormido todavía, un pueblo despierto ya, trabajan a la hora que quieren, dicen que se les da la gana, paran cuando les da la gana. Y todo el gobierno regional, la gobernación del estado, da una ayuda al pueblo para no presionar tanto a los dueños de los transportes, metiendo unas rutas, los famosos yutonos, tras Táchira, y ellos se pusieron, trancaron la ciudad, porque fue una guarimba hecha por bucetas del transporte público, por el simple hecho de que metieron un transporte. Entonces ellos piden derechos, pero no cumplen sus deberes. ¡Y ya le veo! ¡Y ya está aquí! ¡El Movimiento Estudiantil! Ellas plantean que lo van a estudiar, pero argumentan los transportistas y la alcaldesa, que ellos ya hicieron una consulta pública y notoria en diarios masivos de publicación, como La Nación, Los Andes, algunas radios. Nosotros les decimos que el pueblo no está conforme con esa consulta, que exigen que sean tomados en cuenta en esta decisión. Sabemos que hay una realidad en las calles de San Cristóbal, pero es arbitrario el aumento del 66%, porque primero que nada no hay calidad de servicio en la población, en la ciudad de San Cristóbal, para los usuarios y usuarias. Vemos cómo los transportistas trabajan hasta las 6 de la tarde, luego de allí hay un estado de sitio, como llaman por ahí, de que no podemos utilizar transporte público después de esa hora. Si tú no tienes un carro propio, tienes que pagar taxi o irte caminando hasta la casa, porque no hay ninguna camioneta, un transporte que te lleve a los sitios donde vamos destinados cada uno de los secretos valenses. Entonces nosotros le dijimos a la alcaldesa que recibiera el documento, ellos argumentan que ya lo hicieron, que ya hicieron la consulta, que cumplieron con todos los parámetros de la Gaceta Oficial. Nosotros le decimos que lo más importante es la decisión del pueblo, que se siente inconforme con el aumento del 66% del pasaje urbano en el municipio de San Cristóbal. Gracias.